Este conflicto se inicia cuando el sindicato de camioneros pretende exigir a la empresa Maxi Consumo una transferencia de mil trabajadores sobre mil 600, casi un 70% de los trabajadores del establecimiento de la empresa pretende que se le aplique el convenio aplicable al ámbito de representación del sindicato de camioneros. Frente a este hecho inédito, el Ministerio de Trabajo dicta el 26 de diciembre del 2012 una resolución en la que delimita, precisa claramente el ámbito de actuación de la personería gremial de camioneros. Esto es, obviamente, choferes de camiones. De adoptarse una decisión como esta, estaríamos modificando la actividad de la empresa. Que dejaría de ser una empresa de distribución de alimentos, de comercio mayorista, a pasar a ser una empresa de transporte. Me parece oportuno señalar que no es que el Ministerio de Trabajo esté modificando sus decisiones. En todo caso, la pregunta es por qué Moyano ahora plantea este caso inédito. Ahora plantea este caso donde está exigiendo, a través de la presión, la representación del 70% de una empresa que no es de transporte. Es llamativo que este sea el primer acto después de la aparición de su fuerza política. Y que sea, además, el primer ataque para afectar el acuerdo de precios. Quiero ser en esto bien claro. Con esta acción, Moyano solo pretende, o solo persigue, afectar el normal distribución de alimentos. ¿Por qué los que están trabando el ingreso a los establecimientos de Maxi Consumo no son los trabajadores de Maxi Consumo? Será porque no tiene afiliados. Que es el primer paso para poder acceder a la plena representación. Tal vez porque no se sientan representados por Moyano. Quiero señalarles que este es un conflicto intersindical que se dirime en el escenario de una empresa. No es un conflicto entre capital y trabajo. No es un conflicto entre la empresa y los trabajadores. Esos temas este Ministerio de Trabajo los ha administrado y ha tenido claras posiciones a lo largo de estos 10 años. Este es un conflicto intersindical. Donde el escenario es la empresa. Y donde entonces hay que buscar otro tipo de procedimientos.